En la jornada de ayer, más precisamente a las 20 horas, el personal de la División de Investigaciones, tras arduas tareas de pesquisa, logró la detención de un joven de 22 años sobre quien pesaba un pedido de captura en relación al hecho acontecido el 29 de enero de este año, en el cual se produjo la muerte del joven Brian Carletti, de 18 años. En relación a este hecho, al momento de haber acontecido este episodio, personal policial aprendió a un joven de 18 años, es indicado como el autor material, y en la jornada de ayer se aprendió a quien sería el coautor de este hecho, quien queda imputado por el delito de homicidio en el caso de Brian Carletti, y por la agresión que recibe un joven de 16 años, tentativa de homicidio. En este caso, ¿se puede llegar a testificar si Brian ha podido llegar a conocer a alguno de estos agresores? Se va a tratar de determinar, en relación a todas las pruebas obtenidas que están a disposición de la justicia, determinar cómo habrían acontecido los hechos, y en base a los testimonios de lo que ocurrió en aquella noche, a las 4 de la mañana, en base a eso se va a tratar de lucidar cómo se dieron los hechos. ¿Este sujeto aprehendido tiene antecedentes? Presenta antecedentes, estaba siendo buscado desde el momento en que acontecieron los hechos, y pensaba sobre él mismo el pedido de captura.